¿Qué es el procesador de una PC? Chart Chart El procesador de una PC, también conocido como CPU, Unidad Central de Procesamiento, es el componente principal encargado de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para llevar a cabo las tareas en una computadora. Es considerado el cerebro de la computadora. El procesador realiza diversas funciones, como el control y la ejecución de las instrucciones de un programa, la gestión de los recursos de la computadora y la realización de operaciones aritméticas y lógicas. Actúa como una unidad de procesamiento de propósito general, capaz de realizar una amplia variedad de tareas. El procesador contiene una unidad de control que interpreta las instrucciones del programa y coordina el flujo de datos y operaciones dentro de la CPU. También incluye una unidad aritmético-lógica, ALU, que realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas, y una memoria caché que almacena datos y instrucciones frecuentemente utilizados para acceder a ellos de manera más rápida. Existen diferentes tipos de procesadores, fabricados por compañías como Intel y AMD, que varían en términos de rendimiento, capacidad de procesamiento, consumo de energía y otros aspectos. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de procesadores más rápidos y eficientes con el tiempo, lo que ha llevado a mejoras significativas en la capacidad de las computadoras para realizar tareas más exigentes. Diferencias entre procesador y microprocesador En el contexto de la informática, los términos procesador y microprocesador a menudo se utilizan indistintamente, ya que se refieren a componentes similares de un sistema informático. Sin embargo, hay una diferencia sutil entre ambos términos. Procesador El término procesador se utiliza para referirse a la unidad de procesamiento central de una computadora. Puede incluir no solo el microprocesador en sí, sino también otros componentes relacionados, como la memoria caché, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. El procesador es responsable de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para llevar a cabo las tareas en una computadora. Microprocesador El término microprocesador se refiere específicamente a la unidad central de procesamiento, CPU, en forma de un solo chip integrado. Es un circuito integrado que contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria caché en un solo paquete. El microprocesador es la parte esencial y más importante del procesador, ya que realiza la mayoría de las funciones de procesamiento de una computadora. En resumen, el microprocesador es una parte específica del procesador que realiza la mayor parte del trabajo de procesamiento, mientras que el término procesador puede referirse a todo el conjunto de componentes relacionados que trabajan en conjunto para llevar a cabo las tareas de procesamiento en una computadora. Tipos y características de un procesador y microprocesador Chapchats Existen varios tipos y características de procesadores y microprocesadores en el mercado, fabricados por compañías como Intel y AMD. A continuación, mencionaré algunos de los tipos y características comunes. Procesadores x86 Intel Core Los procesadores Intel Core son populares en computadoras de escritorio y portátiles. Ofrecen un rendimiento sólido en tareas cotidianas y aplicaciones exigentes. AMD Ryzen Los procesadores AMD Ryzen son conocidos por ofrecer un alto rendimiento multinúcleo a un precio competitivo. Son populares para aplicaciones que requieren mucho poder de procesamiento, como juegos y edición de video. Procesadores móviles Qualcomm Snapdragon Estos procesadores se encuentran en muchos dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas Android. Ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Apple A Series Los procesadores A Series, como el Apple A14 Bionic, están diseñados específicamente para dispositivos iOS, como iPhone y iPad. Son conocidos por su rendimiento líder en la industria y eficiencia energética. Características comunes Número de núcleos Los procesadores modernos suelen tener múltiples núcleos, que pueden ejecutar múltiples hilos de instrucciones simultáneamente, lo que mejora el rendimiento en tareas paralelas. Frecuencia de reloj Caché Caché Algunas arquitecturas comunes son X86 Army Power PC TDP Potencia de diseño térmico indica la cantidad máxima de energía que el procesador puede disipar en forma de calor. Un TDP más bajo significa un consumo de energía y una generación de calor más baja. Es importante tener en cuenta que la tecnología de procesadores está en constante evolución, por lo que estas características y tipos mencionados son solo una instantánea de la situación actual y pueden cambiar con el tiempo. Partes de la CPU Chat Chat La CPU, Unidad Central de Procesamiento, es una de las partes más importantes de un sistema informático. Está compuesta por varias partes que trabajan en conjunto para llevar a cabo las tareas de procesamiento. Las principales partes de la CPU son las siguientes. Unidad de control Control UNIT es responsable de coordinar y controlar las operaciones de la CPU. Controla la secuencia de ejecución de las instrucciones. Interpreta el código de programa y coordina el flujo de datos entre las diferentes partes de la CPU. Unidad aritmético-lógica Erismetic-Logicony ALU es la parte de la CPU encargada de realizar operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación y división, y operaciones lógicas, como comparaciones y operaciones booleanas. La ALU realiza los cálculos y operaciones solicitados por las instrucciones del programa. Registro Registrar los registros son unidades de almacenamiento de alta velocidad ubicadas dentro de la CPU. Almacenan datos e instrucciones temporales que se utilizan durante la ejecución de las operaciones. Los registros proporcionan un acceso rápido a la información necesaria para las operaciones de la CPU. Unidad de gestión de memoria Memory Management M.M.M.U. La M.M.U. es responsable de administrar la memoria del sistema. Realiza la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas, gestiona la asignación y liberación de memoria, y garantiza el acceso correcto a los datos almacenados en la memoria. Bus de datos DataBus DataBus es el canal de comunicación que permite el flujo de datos entre los diferentes componentes de la CPU y otros dispositivos del sistema. El bus de datos transporta la información en forma de bits, unos y ceros, entre la memoria, los registros y la ALU. Bus de direcciones EdressBus es el canal de comunicación que lleva las direcciones de memoria a la M.M.U. y otros componentes. El bus de direcciones indica la ubicación de los datos en la memoria y permite acceder a ellos. Estas son algunas de las partes principales de una CPU. Es importante tener en cuenta que la arquitectura y el diseño de la CPU pueden variar según el fabricante y el tipo de procesador. Marcas de CPU Chat Chat Existen varias marcas de CPU, unidad central de procesamiento, en el mercado. Las marcas más conocidas y populares son Intel Intel Corporation es una de las marcas más reconocidas en el ámbito de los procesadores. Han producido una amplia gama de procesadores para computadoras de escritorio y portátiles, desde la serie Intel Core i3, i5, i7 e i9, hasta procesadores Xeon para estaciones de trabajo y servidores. AMD Advanced Micro Devices, AMD, es otra marca líder en el mercado de los procesadores. Ofrece una variedad de procesadores tanto para computadoras de escritorio como para portátiles. Los procesadores de la serie AMD Ryzen son conocidos por su rendimiento multinúcleo y su relación, calidad-precio competitiva. Qualcomm Qualcomm es una empresa conocida por fabricar procesadores móviles, especialmente para dispositivos Android. Sus procesadores Snapdragon se encuentran en muchos teléfonos inteligentes y tabletas de gama alta y ofrecen un rendimiento eficiente en términos de energía. Apple Apple diseña sus propios procesadores para sus dispositivos iOS, como los iPhone y iPad. Utilizan la serie de procesadores Apple A, como el Apple A14 Bionic, que están optimizados para un rendimiento potente y eficiencia energética. Estas son solo algunas de las marcas más conocidas en el mercado de los procesadores. Cada marca tiene sus propias características, rendimiento y enfoque en diferentes segmentos de mercado, por lo que es importante investigar y comparar las opciones disponibles al seleccionar una CPU. Compatibilidad entre un procesador y el PC, factores a tener en cuenta. Chat Chat Al seleccionar un procesador para una PC, es importante tener en cuenta varios factores para garantizar la compatibilidad adecuada. Aquí hay algunos factores clave a considerar. Socket del procesador El socket es la interfaz física en la placa base que permite conectar el procesador. Debes asegurarte de que el procesador que elijas sea compatible con el socket de tu placa base. Por ejemplo, si tu placa base tiene un socket LGA1151, necesitarás un procesador que sea compatible con ese socket específico. Generación de procesador Cada fabricante de procesadores lanza varias generaciones de productos a lo largo del tiempo. Las generaciones más recientes suelen ofrecer mejoras en rendimiento y características. Es importante verificar si la placa base es compatible con la generación de procesador que estás considerando. Compatibilidad de chipset El chipset de la placa base también juega un papel importante en la compatibilidad del procesador. Los procesadores suelen requerir un chipset específico para funcionar correctamente. Por lo tanto, debes verificar si el chipset de tu placa base es compatible con el procesador que deseas instalar. Tipo de memoria RAM Los procesadores tienen requisitos de compatibilidad con respecto al tipo de memoria RAM que pueden utilizar. Por ejemplo, algunos procesadores son compatibles con memoria DDR4, mientras que otros pueden requerir DDR3. Verifica la compatibilidad del procesador con el tipo y la velocidad de la memoria RAM que tienes o planeas utilizar. Potencia y enfriamiento Los procesadores tienen requisitos de potencia y disipación de calor específicos. Debes asegurarte de que la fuente de alimentación de tu PC sea capaz de suministrar la energía necesaria y que el sistema de enfriamiento, como el disipador de calor y el ventilador, sea adecuado para mantener la temperatura del procesador bajo control. Es importante investigar y consultar las especificaciones del procesador y la placa base para asegurarte de que sean compatibles. También puedes consultar la documentación del fabricante o buscar información en línea para obtener detalles precisos sobre la compatibilidad de componentes específicos. Formas fáciles o automáticas para determinar la compatibilidad con el procesador Chat-chat Determinar la compatibilidad de un procesador con una placa base puede ser un proceso relativamente sencillo, utilizando herramientas y recursos disponibles en línea. Aquí hay algunas formas fáciles y automáticas para determinar la compatibilidad. Sitio web del fabricante Tanto los fabricantes de procesadores, como Intel y AMD, como los fabricantes de placas base, como ASUS, MSI, Gigabyte, suelen proporcionar herramientas en línea que te permiten verificar la compatibilidad. Estas herramientas suelen ser asistentes o listas de compatibilidad donde puedes ingresar el modelo de tu placa, base y el modelo del procesador que deseas instalar. La herramienta verificará automáticamente si son compatibles. Utilidades de identificación del sistema Hay varias utilidades de software, como CPU-Z o SPECI, que pueden proporcionar información detallada sobre la placa base y el procesador de tu sistema. Puedes ejecutar estas utilidades en tu PC y verificar los detalles del modelo y la arquitectura del procesador, así como la información de la placa base. Luego, puedes buscar en línea la compatibilidad de ese modelo de procesador con la placa base específica. Foros y comunidades en línea Si tienes dudas o no encuentras información precisa sobre la compatibilidad, puedes recurrir a foros y comunidades en línea especializadas en hardware de PC. Puedes plantear tu pregunta y proporcionar los detalles de tu placa base y el procesador que deseas instalar. Es probable que otros usuarios con experiencia puedan ayudarte a determinar la compatibilidad o brindar recomendaciones. Es importante tener en cuenta que, a veces, la compatibilidad puede depender de factores adicionales, como la versión de BIOS de la placa base. Por lo tanto, siempre es recomendable verificar la documentación oficial del fabricante y consultar fuentes confiables antes de tomar una decisión final sobre la compatibilidad del procesador con tu placa base. ¿Qué hace que un procesador sea más bueno que otro? Chat-chat Varios factores determinan si un procesador es considerado mejor que otro en términos de rendimiento y capacidad de procesamiento. Algunos de los factores más importantes son Arquitectura La arquitectura del procesador es fundamental. Una arquitectura más moderna y eficiente puede mejorar el rendimiento general y la capacidad de procesamiento, en comparación con una arquitectura más antigua. Número de núcleos y hilos Los procesadores modernos suelen tener múltiples núcleos, y cada núcleo puede ejecutar hilos de instrucciones simultáneamente. Cuanto mayor sea el número de núcleos y hilos, mejor será la capacidad del procesador para realizar múltiples tareas y manejar cargas de trabajo exigentes. Frecuencia de reloj La frecuencia de reloj se refiere a la velocidad a la que el procesador ejecuta instrucciones. Un procesador con una frecuencia de reloj más alta generalmente puede completar tareas más rápidamente. Sin embargo, la frecuencia de reloj no es el único factor que determina el rendimiento general de un procesador. Caché Los procesadores tienen niveles de caché, como L1, L2, L3, que almacenan datos e instrucciones utilizados con frecuencia para acceder a ellos de manera rápida. Un procesador con una caché más grande y más rápida puede mejorar el rendimiento al reducir los tiempos de acceso a los datos. Tecnología de fabricación La tecnología de fabricación utilizada para construir el procesador también juega un papel importante. Los procesadores fabricados con tecnologías más avanzadas pueden ofrecer un mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética en comparación con los fabricados con tecnologías más antiguas. TDP Potencia de diseño térmico El TDP es la cantidad máxima de energía que el procesador puede disipar en Forma de calor Los procesadores con un TDP más bajo tienden a ser más eficientes energéticamente y generan menos calor. Es importante tener en cuenta que el rendimiento y la mejoría de un procesador pueden variar según el tipo de Tarea Q Ejemplos del procesador con sus especificaciones Chapchap Aquí tienes algunos ejemplos de procesadores populares junto con sus especificaciones. Intel Core i7-11700K Arquitectura Rocket Lake Número de núcleos 8 Número de hilos 16 Frecuencia de reloj base 3.6 GHz Frecuencia de reloj turbo Hasta 5.0 GHz Caché 16 MB Intel Smart Caché TDP 125 W AMD Ryzen 95900X Arquitectura Zen 3 Número de núcleos 12 Número de hilos 24 Frecuencia de reloj base 3.7 GHz Frecuencia de reloj turbo Hasta 4.8 GHz Caché 70 MB total caché TDP 105 W Intel Core i5-11600K Arquitectura Rocket Lake Número de núcleos 6 Número de hilos 12 Frecuencia de reloj base 3.9 GHz Frecuencia de reloj turbo Hasta 4.9 GHz Caché 2 MB Intel Smart Caché TDP 125 W AMD Ryzen 75800X Arquitectura Zen 3 Número de núcleos 8 Número de hilos 16 Frecuencia de reloj base Frecuencia de reloj base 3.8 GHz Frecuencia de reloj turbo Hasta 4.7 GHz Caché 36 MB total caché TDP TDP 105 W Estos son solo algunos ejemplos y las especificaciones pueden variar según la generación y el modelo específico de cada procesador. Es importante tener en cuenta que las especificaciones de los procesadores están en constante evolución y siempre es recomendable verificar las últimas especificaciones y detalles proporcionados por los fabricantes antes de tomar una decisión de compra. 30.8 GHz